Que viva el santo, que viva el cumpleaños, que viva Vamos Julio con Chachín Cantú, en tu día, en tu día Aquí estamos brindándote todo lo mejor del repertorio musical De Lourdes Bachaca y Los Eternos Enamorados Y lo cantamos ¡Hey, hey, hey! Que bailen las Herreñas, que bailen las Zancallinos Grimaldo Ceballos Que bailen la Guantamericana, vamos A Cobantina, no te equivocas ¡Qué bonita! ¿Cómo dicen? Para Silvia Fiores, ¡Hola Silvia! Julia, Juliana, desde la rica Vicky Ahí está Alexandra, ahí está tu tema ¿Cómo dicen todos, todos? Cantamos, cantamos, cantamos Entre licor y licor, pronuncié tus nombres Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo ¡Salud, salud! ¿Cómo dicen? Ahora Entre licor y licor, pronuncié tus nombres Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo ¡Ahora! Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¡Vámonos, don Julio! ¿Cómo dicen, don Julio? ¿Cómo dicen? Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¡Vámonos, don Julio! ¡Vámonos, don Julio! Mi mente te nombra ¡Vámonos, don Julio! 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 ¿Dónde están esas palmas, esos aplausos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Feliz Vuelta al Sol, Julio! Eres un gran hombre, un gran padre Un padre ejemplar ¡Te lo mereces, Julio! ¡Te lo mereces! Aquí está tu familia que te quiere Tu chico que te adora Y por muchos años más, ¿ah? Por supuesto, de sí, Lourdes Que vive el amor, Zenaida Por siempre, sí, para siempre Claro que sí Si es que cometí un error Dios mío, por otra En el barco que abriendo Se va toda tu espelda Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el barco que abriendo Se va toda mi espelda Dime, dame, dame, dame Mi corazón te llama Mi corazón te llama ¿Qué destino, mi Dios, no te creeré tanto? ¡Otra vez, otra vez! Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¿Qué destino, mi Dios, no te creeré tanto? Y ahora, y ahora Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholito No serás como tú quieras mi ser La mujer o las mujeres Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholito No serás como tú quieras mi ser Yo Esta vez te equivocaste Erraste Pensarás que voy a llorar Que toda la vida voy a llorar por ti Sí, lo acepto Me viste llorar, me viste sufrir Te humillé por tu amor Pero eso no dura, Cholito Porque todo lo que se hace en esta vida Se paga Y muy caro Lágrima por lágrima la pagarás Algún día te veré Tal cual como yo estuve Llorando, sufriendo, rogándote Ahí te veré Así 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 Goza Goza Vamos Julio Gochachín Ese es pasito Ese es pasito Ese es pasito Ese es pasito Y lo bailamos Vamos Banca Belicana Bonita Hey 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 Oiga 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 Lourdes Mueve los sombritos Mueve los sombritos Mueve los sombritos Bien, pasito Es pasito De costadito Lourdes De costadito De costadito De costadito De costadito Ahí Oye tú No pares, no pares, no pares de bailar Alexandra Adrina dice Si cometí un error Lo acepta, lo acepta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video